La primera lectura de hoy de Génesis describe a Dios haciendo un pacto con Abram, que significa gran padre. Más tarde, Abram pasará a llamarse Abraham, que significa padre de una multitud. Antes de establecer un pacto con Abram, Dios prueba la fe de Abram diciéndole a Abram que mira hacia el cielo y numere las estrellas si puede, ya que el número de estrellas en el cielo será el número de hijos descendientes de los que Abram será padre. Al mirar el pasaje de cerca, especialmente los versículos que vienen más tarde, que dicen más tarde en el día que el sol se puso, se hace evidente que Dios le pidió a Abram que contará el número de estrellas en el cielo, si puede, cuando el sol estaba en el cielo, lo que hace imposible, naturalmente hablando, contar el número de estrellas en el cielo, y sin embargo, Abram todavía creía en Dios. En el contexto de la fe de Abram en que Dios le daría muchos hijos, que no puede ver como las muchas estrellas que Abram no puede contar, pero cree que el que están presentes en el cielo, Dios establece un pacto con Abram. El ritual en el que se lleva a cabo el pacto implica que Abram obedezca a Dios cortando por la mitad a cuatro animales. Luego, Abram alinea la mitad de las piezas de animales en un lado y la mitad de las piezas en otro. Después, una antorcha encendida y una olla humillante pasan a través de las piezas. La antorcha y la ola representan la presencia de Dios que pasa a través de los animales, cortados como una forma de decirle a Abram que si no soy fiel al pacto que estoy haciendo contigo, entonces puedo llegar a ser como los animales que han sido cortados y están a ambos lados de mí. Al obedecer a Dios para sacrificar animales preciosos, Abram sacrifica bienes presentes, para una recompensa futura, muchos descendientes que aún no puede ver, ya que no podía ver estrellas en el cielo mientras el sol brillaba. Sacrificar un bien presente por una posibilidad futura requiere fe, esperanza y amor. Abram sacrifica a Dios más que a sus animales. Abram sacrifica a sus animales porque creía que Dios guardaría su palabra. Abram sacrifica a sus animales porque esperaba que en el futuro viera la promesa de Dios para él hacerse realidad. Del mismo modo, estamos llamados a sacrificar los bienes presentes por una realidad celestial. No lo hacemos porque creamos que el presente es malo, no porque creamos que la realidad material es mala. Sacrificamos los bienes presentes por lo muy bueno y lo santo. Como nos enseña Génesis, el mundo material creado y los animales que están en el mundo son buenos. Los hombres y las mujeres son muy buenos. Y el séptimo día es santo ya que Dios es santo y el séptimo día es el día en que los hombres y las mujeres que han de servir como puentes entre el buen y lo santo. Por ser muy buenos deben actuar de una manera sacerdotal, ofreciendo trabajo terrenal a Dios como un acto agradable de adoración. Si deseamos sacar algo de la misa de hoy, que podamos venir a la misa para cumplir nuestro papel como pueblo sacerdotal que trae a la misa nuestro trabajo en el mundo creado para ofrecer a Dios, especialmente cuando los dones del vino y el pan se adelantan para que no solo el vino y el pan se transformen en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, pero nuestro trabajo también puede ser tocado por la presencia de Cristo y convertirse en una ofrenda unida al Señor Jesús, el único sumo sacerdote, como un sacrificio agradable ofrecido a Dios. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.